Vamos a seguir como fracción de Acción Nacional, vamos a seguir pugnando y apoyando a la comunidad de Udla, a los alumnos, a los maestros, que también son bastantes los maestros, y también a la economía del municipio, porque es una derrama económica cuando hay estudiantes, muy importante para el municipio. El tener cerradas las instalaciones pega en varios puntos, como sociedad aquí en Puebla. Entonces vamos a seguir nosotros como Acción Nacional pugnando porque se han liberado estas instalaciones. Ahora vamos a seguir debatiendo.